Hola, hola amigos. Estamos en el segundo diálogo de la unidad 1 del libro Nuevo Ben, del nivel A1. Pongamos muchísima atención, por favor. Tres. Escucha otra vez y subraya la palabra correcta en cada frase. Diego, te presento una amiga. Se llama Carla. Hola, Carla. ¿Qué tal? Hola, Diego. ¿Eres argentina? No, soy brasileña. Hablas español muy bien. Bueno, soy profesora de español. Ah, claro. Muy bien, muchas gracias por su atención. Adiós.